Jesús Zambrano Grijalva, diputado federal y líder de la Corriente de Opinión Nueva Izquierda del PRD, cuestionó que la liberación de la exdirigente magisterial Elvester Gordillo después de cinco años y cinco meses de haber estado presa por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero genera sospecha que al coincidir con la entrega de constancia de mayoría de parte del Tribunal Electoral al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Zambrano hizo votos para que pronto conozcamos la verdad y no salga como declaró la señora Olga Sánchez Cordero, propuesta por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación, que es una coincidencia histórica, vaya coincidencia histórica, fustigó. En conferencia de prensa acompañado por la senadora Angélica de la Peña y la diputada Cristina Gaitán, Jesús Zambrano alertó que no vaya a ser que estemos ante el inicio de un camino en el que, se empiece a perdonar y amnistiar a los corruptos, y a ejercer presión sobre jueces y sectores del poder judicial para que empiecen a liberar a gente como Javier Duarte o Roberto Borges, consideró. Expuso que curiosa y preocupantemente, el inicio de los foros de consulta hacia la pacificación nacional impulsados por López Obrador, se da de manera coincidente con la liberación de Elba Esther Gordillo y nos preguntamos si esto es parte de ese proceso de perdón, de amnistía, de, reconciliación nacional, sobre un personaje que tanto daño hizo a la educación pública y al magisterio en México, y recordar que ella estuvo presa, pero sabiendo además que participó activamente en la campaña de Andrés Manuel para ayudarle, a través de personas muy ligadas a ella. Estaba claro que algún día le tenían que pagar, o ella tenía que empezar a cobrar, y ya empezó a suceder, afirmó el dirigente. Zambrano llamó a López Obrador y a su equipo a acatar las normas como parte del Estado de Derecho que nos rige pues, dijo que, de otra manera, corremos el riesgo de que en lugar de entrar aplicando la ley que se ha ido construyendo durante años, sencillamente, por alguna decisión o ni personal se le haga a un lado. Política López Obrador se asocia con la UNTE y el Vester, MID. Política López Obrador